Música Hola que tal, bienvenidos una vez más a su programa El Rincón del Pez quien les saluda, Leida Orgel, naturóloga y especialista en alimentación saludable y hoy vengo a hablarles de esta peculiar fruta conocida como anís estrellado sabían que el anís estrellado proviene de un árbol perenne de China, Corea y Japón y se utiliza ampliamente en la medicina tradicional china como en la cocina El Japón fue introducida por los budistas y aunque el anís estrellado es una especie muy popular quienes la utilizan no se repite pues brinda mucho sabor y aroma a los platos justamente su aroma estimula las enzimas digestivas y la producción de saliva lo que ayuda a la digestión y si tienen molestias, vegas o inflamaciones una infusión es una excelente medida El fruto tiene forma de estrella como pueden observar veis su nombre tiene normalmente 8 folículos, que es esta parte de acá cada una tiene una hendidura y dentro una semilla brillante con un aroma muy particular anisado como el anís verde y el hinojo y eso se debe a que contiene anitoba El anís estrellado es rico en carbohidratos, proteínas, vitaminas A y C y contiene además hierro, cobre, magnesio y calcio Acompañen a conocer los principales beneficios que el anís estrellado puede brindar a nuestra salud les comentaré, se utiliza para aliviar dolores reumáticos, dolores de espalda y en unión con otras plantas medicinales con efectos antivirales se usa para tratamientos de herpes simples y sabían que el anís estrellado combate gripe, resfriado, incongestión y eso se debe a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas además es fabuloso para limpiar o despejar las pies respiratorias también se prepara en diversos jarabes y remedios con esta planta además es aliada de la belleza hace muy bien a la piel por ser un antiséptico y un antibacterial y como contiene vitaminas del complejo B ayuda a mantener las células cerebrales activas pudiendo prevenir la demencia y si desean mantener todo el día un buen aliento pues mastiquen un trocito de el anís estrellado es tu buena opción además el anís estrellado ayuda a combatir los problemas menstruales muy importante tomar en consideración deciré que además en la gastronomía sobre todo la gastronomía asiática se usa para agregarse en sopas, tallarines, postres, licores salsas, arroz, incluso rojos de canina y en la belleza se utiliza para prevenir y combatir las arrugas por su contenido de flavonoides y ácidos grasos acelerando la producción del colágeno y manteniendo la piel elástica firme y hermosa además reduce las manchas oscuras de la piel como también la presencia de ame en los pobres en el rostro y en esta ocasión les comparto dos maneras para aprovechar los beneficios que nos brinda el anís estrellado pues la primera opción que les tengo es un tónico facial que lo vamos a preparar y para ello vamos a requerir 3 o 4 estrellas como esta si? del estrellado 4 clavitos de olor yo prefiero utilizarlos así enteros pero si los consigues molidos también te puedes servir una cucharadita de flores de manzanilla como ven las 3 son muy aromáticas estos 3 ingredientes van a cocción por 10 minutos simplemente lo puedan, lo dejen reposar y cuando esté a temperatura natural van a buscarse un envase que siempre tenemos envases plásticos que guardamos se ayudan de un embudo como este y simplemente lo que van a hacer es colocarlo en este lugar va a ser un tónico facial estupendo para que les dure les recomiendo que lo metan en la nevella la segunda opción es una alternativa estupenda una infusión que como ven en la cocina la tengo preparada hace rato vamos a apagar esto lo coloque con anís estrellado y le coloque hojitas de stevia de nuestro patrocinante el rincón del té recuerden que la stevia ayuda a endulzar pero también nos controla el colesterol el triglicéridos y es 0 calorías bueno ya lo pagamos vamos a ayudarnos aquí ya tengo una taza con un colador y simplemente lo que hacemos con mucho cuidado porque esta muy caliente es colar y servir ya tenemos acá esta estupenda infusión les comento con respecto a esta infusión estupenda para la parte respiratoria y digestiva deben evitar consumir esta infusión para casos de mujeres que estén embarazadas o sean personas epilépticas niños menores de 10 años no tomar cuando estamos tomando anticonceptivos cuando tienen problemas de colon irritable Parkinson úlceras o intestino irritable porque ella es realmente muy fuerte así que hay que tener prudencia cuando estamos tomando infusión espero que comiencen a aprovechar esta especie tan aromántica recuerden seguir nuestras cuentas en Instagram Facebook y Youtube de La Tienísimo TV elriconete.bctl a LeidaBF hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!